Cambiemos de tema y hablamos ahora de un incendio que ocurrió el pasado sábado, cerca del mediodía, cerca de las 12, allí en una vivienda ubicada en el barrio Spur. Un incendio que se originó a raíz de una travesura de un niño de 3 años que estaba jugando con fósforos en una habitación, prendió fuego sin querer uno de los colchones. Este incendio fue registrado, como decíamos, al mediodía en una vivienda del barrio Spur, ubicada en Santa María, 1522. Dos dotaciones del cuartel de bomberos voluntarios de White debieron trabajar durante 90 minutos para poder controlar la situación. El niño no era el único ocupante de la vivienda, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni víctimas porque solamente se registraron pérdidas materiales, algunos colchones, ropa, camas, daños en las paredes. Así que cualquier persona que pueda de alguna manera acercarse y colaborar puede hacerlo. Tenemos algunos teléfonos para brindar. Uno de ellos es 496-4975 o 154-40-06-1 para recibir cualquier tipo de ayuda, ya sea ropa, ya sea también colchones. El fuego, recordamos, afectó una habitación de 4 por 3 metros, dos camas con, como decíamos, los colchones y las respectivas ropas de cama. Así que aquellos que puedan de alguna manera acercarse a colaborar pueden hacerlo. Recordamos, Santa María, 1522, una vivienda ubicada allí en el barrio Spur. ¡Suscríbete al canal!